En 1985, unos cosmonautas soviéticos informaron que, desde la ventana de la estación espacial Salyut-7, habían visto a siete ángeles enormes con alas tan grandes como un avión Jumbo. Sonreían, comentó una de las cosmonautas, como si guardaran dentro de sí un glorioso secreto. Esos ángeles nos hacen pensar en el arcángel Uriel y los ángeles de la paz. Son tan grandes y poderosos que pueden disolver problemas aparentemente insuperables, incluso de ámbito mundial con la luz de sus bondadosas sonrisas. El nombre de Uriel no aparece en la Biblia, pero sí se le menciona en otros textos, tanto judíos como cristianos. En la tradición judía al arcángel Uriel se le llama aquel que trae luz a Israel. También se le conoce como un ángel de juicio, trueno y terremoto. En el cuarto libro de Ezra, Uriel instruye a Ezra sobre los secretos del universo. Imagínate a Uriel y a los ángeles de la paz, cual seres gigantescos como los que vieron los cosmonautas. Ellos pueden traer paz a zonas conflictivas del mundo, a tu propio hogar e incluso a una mente o espíritu atormentados. Trabajan rápido y con gran poder. Cuando los pones a trabajar, puedes ver tus problemas desaparecer tan velozmente como las nubes después de llover. En cuanto les pides que aborden problemas mundiales, millones de ángeles se ponen en marcha. En tu casa, familia y psique trabajan con la precisión de microcirujanos, alivian los desacuerdos y te ayudan a eliminar el origen de las discusiones entre miembros de la familia. Además, te ayudan a ir hasta el fondo de la preocupación que hay en tu alma, proporcionándote la fortaleza necesaria para desprenderte de las viejas heridas y vencer rabia, irritabilidad, comportamientos autodestructivos y sentimientos de impotencia, así como miedo consciente o subconsciente. Fíjate en cómo pueden llegar a transformar tu vida en cuanto les abres la puerta. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.